Importante, también a través de las S. Lastimosamente en mi circuito parece que no los hay. ¿Qué quiero decir con esto? Baños públicos. Cuidado sobrenatural con los baños públicos. Ese tipo de cosas me parecen que son feas y negativas. Lleves un teléfono a los baños públicos. El teléfono es un aparato que recoge todas las bacterias que puede. No sigan naturalizando estas conductas porque eso no es saludable. Un minuto y 37 segundos más tarde. En la situación del súper, una señora se dio a la tarea de apenas llegó a empezar a documentar cualquier cosa que se viera como algo que ella consideraba una anomalía. Yo creo que ella estaba haciendo como un live. ¿Cuál es el problema? Que si mandaba voice note a los grupos de WhatsApp. Yo no sé quién para meterme en qué hacen ustedes con su comunicación, pero permítanme dar mi opinión. Yo no estoy tratando de convencer a nadie, en lo mínimo. Eso es generar pánico. La verdad no sabía nada. Vi hoy las redes sociales revueltas por ese tema. Muchas insoportables horas después. En primer lugar tengo que decirles que estoy encontrando un placer extraordinario en limpiar. Limpio y desinfecto a diario. Y es como que... Creo que estamos también sacando las cosas de proporción. Porque no nos estamos sentando a analizar y a ser veraces con lo que está sucediendo. Yo te voy a pegar, ¿no? No me tú andes en cosas de ajarón. Generalmente uno compra un detergente, un desinfectante como cloro en un galón. Usa un trapo, limpia el trapo. Y eso es caro. Ya le queda bien a todo el mundo. Ya le queda bien a todo el mundo.